Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Esta media rota ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y todo lo que me queda de tu corazón Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz De aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu corazón Solo Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu corazón Solo Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu corazón Solo Fotos y recuerdos 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 Escucha 91.9 91.9 FM Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Estén Fotos y recuerdos ¡Suscríbete al canal! Como la ciruela, la frambuesa, la granada, el ligo, el melón, la pera, el plátano, la sandía, la uva. En cuanto a verduras, es una buena época para las calabazas, cebollas, ajo, espinacas, judía verde, tomate o zanahoria. Y bueno, pues en el lado negativo del mes de agosto, se han hecho estudios y cerca del 30% de los animalitos abandonados se produce cada año en este mes. Y bueno, pues acabamos de escuchar la salida con la canción Fotos y Recuerdos. Y tengo saludos hasta el barrio de Villa, quienes me piden una canción de los hombres del negro, de los huracanes del norte. Creo hace ratito ya la había escuchado, pero checamos si se las puedo poner. Ojalá me puedan pedir otra y con gustas se las pongo. Y bueno, pues también escuchaste a Marca MP con la canción Ya Acabó. ¡Suscríbete al canal! 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 y me voy, pero ella no sabe que, que bien que me porto yo, pero ella no sabe que, que bien que me porto yo, mi grita te juro que, en casa temprano estoy, mi grita te juro que, en casa temprano estoy. Desde la Argentina, para todo el mundo, con sabor. Y esta cumbia. Va con mucho cariño, para los amigos solideros. Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer. Sabroso. ¡Candeloso! Me quiere pegar mi mujer, porque para el baile me voy. Pero ella no sabe que, que bien que me porto yo, pero ella no sabe que, que bien que me porto yo. Mi grita te juro que, en casa temprano estoy. Música 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 Música